Casi 34.000 oaxaqueños tienen gratis leche liconza. La estrategia peso-litro de liconza, instruida por el presidente Enrique Peña Nieto y alineada por la Estrategia Nacional de Inclusión operada por la Secretaría de Desarrollo Social, que dirige Luis Enrique Miranda Nava, llega a los 300 municipios considerados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como los de menor índice de desarrollo humano. 161 de ellos están en Oaxaca. En entrevista, el director general de liconce, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, señaló la importancia de esta acción innovadora. Esta estrategia de peso-litro no se ha visto en ningún otro país del mundo. Es el primer programa social que lo está desarrollando a este precio prácticamente regalado. Y una entidad, que es el caso de Oaxaca, ahí tenemos un convenio con el gobernador del estado, Alejandro Murat, para que él ponga el peso del litro de leche. Y estamos regalando la leche en 161 municipios oaxaqueños. El director de la paraestatal detalló que esta estrategia se ejecuta con recursos propios de Liconza, con una inversión de 140 millones de pesos. En Oaxaca se beneficia 33,882 personas. MVM Televisión.